chicos buenas a todos como están espero que todo está muy bien y les presento el castillito no el castillo la entrada de disney que no lo vimos en el primer episodio explorando disney lo ponen así la serie sabes explorando disney de minecraft oh qué es esto como lo voy a tirar perdón chicos pero tengo que tirar uno no tengo español joven entiendes recuerdos es que fui tampoco o sea no tampoco pues pero hace un par de años fui a disney y me recuerdo muy bien de todo y este es el disney de de cómo se llama de los ángeles creo yo no miren ahí está oh cómo te sube eso ay perdón 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 no puedo subir al otro lado no puedo subirme ahí como te vas es que no puedo ir al otro lado chicos no puedo ir al otro lado lo que vamos a comprar globos no quiero ningún globito gracias esto no importa si puedo estar grabando si les gusta o no me chupan huevo no es broma no si me importa de qué opinan pero acá me recuerdo que es tienda de ropa esto y acá me compré una sudadera súper bonita acá que puedo comprar perdón disculpen ah me senté creo que no se sienta eh mira ahí está mi kim vamos a ver shop ok acá podemos comprar cosas eh vamos a ver finrider yo quiero un gorrito yo quiero un gorrito ah eso tenemos un gorrito ¿cómo se consigue esto? mi kiss one mmm estaría bonito me gustaría tener monedas de esas ok no se puede abrir está súper bonito esto lo descubrí gracias a grincos la verdad ok lo hicieron todo igual eh eso me impresiona a mí lo que me gusta comprar en disney es ropa y cosas que se pueden llevar fácil en mochila y cosas así porque es súper cómodo llevar cosas así o si es ropa llevártela de una vez puesta eso es lo que recomiendo si vengas a disney lo basurido me está encantando eh acá no podemos comprar hay muchas tiendas que si no podemos comprar me imagino que porque no hay ítems o o costaría mucho ya ponerle a cada tienda un comando especial ¿qué es esto? muchísima magia es que estos ayudaron muchos creadores y tal creadores de contenido, tantos creadores de contenido ok que rico aunque no me gusta la minta eh y mira esto me gusta es el detalle que es sencillo pues pero no sé si lo hiciera por supuesto pero si lanzas algo no lo puedes lanzar o sea no lo puedes tirar entonces es que ir a un bote de basura a tirarlo pero eso me parece impresionante es cream vamos a rellenar más heladito son muy buenas ah acá está mi paleta favorita creo que le va más me pregunto que comida será realmente pero creo que es más bonito pero no saberlo pero no acabo de mirar más voy a llevar así, 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 así muy bonito me encanta esto es la cosa más bonita es que he visto en minecraft y en la vida también he visto nunca había visto que alguien hiciera esto y ahorita que es en cuarentena si tienen minecraft métanse esto estamos en 1.15 no sé y les juro que sienten que realmente están en detail pero obviamente sabes que no pero te cambia totalmente la atmósfera lastimos que no está Stitch me gustaría darle un abrazo a ver 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 me compro un Stitch no, que feo eso eh que Stitch cueste más que mucho más que que yo no, yo que no es eso eso no lo puedo comprar no y acá? no? no acá puedo comprar algo esto no tenemos premium, premium, premium es premium es importante no 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 vamos a guardar en la mochila también 11 12 12 como cambia el ambiente extraer red que es esto? la tienda y que es lo mismo esto que es? ¡Mickey! me hace un autógrafo me he hecho cosas solo tengo uno a ver acá por donde entro buenas esto que es? me imagino que tal vez mezclaron los dos parques es una carrerita fijas si, ya lo tengo por cualquier cosa voy a guardar todo ok 10 segundos está muy bien y les digo no hay mucha gente pero de cuarentena está muy bien esto ok aquí el azul aunque me gustaría más me puso amarillo yo quería ver el verde o el azul pero bueno o el rojo menos el amarillo eso no lo podemos controlar pero le agradecemos a los creatores que nos dejen estar así no tiene sonido de coche así que yo lo voy a hacer y y y otra vez será ah mira el rojo es más rápido así que se pueden agarrar el rojo o sea como yo que agarré el amarillo y va más lento nosotros se quedaron eh capaz va ganando el verde o el azul o capaz va a ser un empate no sé ok miren hasta esto es de minecraft hay que hay chocale 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 eso nomás es que no lo puedo controlar eh buenas no puedo avanzar tampoco me puedo tirar mira mira que choculo y si sigo con mi chumpita ¿Javier? ¿Qué va en el verde? esto es unido de minecraft más del juego eh pero no sé ¿qué es esto? ¿qué es esto? ok no me gusta más que le voy a empezar a música ¿por qué no puedo salir? ¿se sale para allá? ok vamos a hacer algo vamos a hacer esto y vamos mira que bonito a ver vamos a ver estas son todas las atracciones de este parque a ver quiero irme a esto vamos a hacer como si venimos de lejos venimos de una tienda oh ¿cuántas de esta tienda? ok no tienen mucho ¿cuántas de esta tienda? oh miren una atracción esto no me da nada ¿verdad? oh me da apoyo perdón niño perdón niño perdón niño ¿por qué ponen caminitos así? uno piensa que puede ir para allá vamos a apoyar con los chicos la apoyamos la apoyamos estamos casi que enfrente y esto no me gusta mucho ah bueno casi me gusta pero enfrente no me gusta en los montaneros estas piernas de pavo son muy ricas ahí yo vería el Goofy hay un video donde Goofy está ahí parado o acá sentado y es muy bonito y esto me gusta esta montaña rusa creo que así me subí es muy bonita es muy bonita y ahorita debería estallar todo si no me recuerdo mal lo dejo en otra parte para acá para acá para acá no me acuerdo que había agua acá vamos a ir más rápido acá vamos a ir más rápido pero va bastante bien ahorita si va bastante bien terminaba mejor acá ¿verdad? acá creo que es donde está ahí ahí acá hay ok más rápido mmm chuk 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 Fui, te siento rápido, ¿eh? Niuuuum Ahorita me imagino venir con un amigo, a ver si le invito a él ¡Ay! No sé por qué no se me ocurrió hacer esto desde antes ¿Qué es eso? Eso es lo de Avatar Ya está llegando a su fin Ah, ya sé cómo me comí el tren, eh Me comí todo el tren Vamos a ir a buscar algo más ¿Cómo se sale? No puedo ir a comer No puedo ir a comer No puedo ir a comer No sé por dónde voy Así que vamos a hacer esto Esto, dije Oh, mira Esa es page Aquí tenemos todo ¿Y cómo lo consigo, eh? ¿Eso qué es Mérida? Por eso la gente tenía tanto, eh? ¿Cómo se consigue? Vamos a ver Así que vamos a ver ¿Cuál le nos potece? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es Mérida? O sea, no tiene nada que ver Como Asi Y nada de eso Y por eso Quiero que delineo Y por eso Oxelaría tanto Porque son puros Paquetes de textura Y lo que ellos consiguen meter Ah, mira Así es el barco Y vamos a ver Y vamos a ver No, ¿verdad? Ni que le dices Adiós a tu mami Mami, mami Mami, mami Adiós Adiós, lo veo pronto Me voy a subir 500,000 veces Más ¿Por qué? Porque me gusta Chicos Si venía alguien No, estoy solito Olo Ahí está la niña Pajale Pizoteamos toda la cabeza Esa me imagino que es Tinkerbell Ficticia Falsa Ok Volamos Pues estamos volando Como hace media hora Eh Esta es la ciudad Londres Me imagino que es Me imagino pues Por el reloj Que lo vi Mira Ya se lo diría Nunca Jamás Oh Olo ¿Cómo dice eso? Acá están todos los niñitos Están peleando ya Ah sí, mira Están peleando por La Wendy creo que se llamaba Está bien el Tripitapan pero él no No Que no me vieron nada Uy Están todos felices Y él me caía bien Él no tanto Pero él me caía bien Chiquitos Miradito llegó Entra al final, llegamos al final, todo bonito, ok, una atracción más, y lo dejamos ahí. Bueno, la última atracción, digo yo, que va a ser la pirata del caribe, así es como me recuerdo, es de las mejores, mis favoritas, diría yo, pero he comprado un chocolate, una bebida, un chocolate, era muy rica. A ver, enter, jar, exit, jar, no entendí mucho eso, ah, eso es comida, me das, me das, es, fantasmictur, hook, Me lo robó, me lo robó. Vamos a ver acá, esto es para el juego me imagino. ¿Qué hora es? Por acá venimos y trae el juego, vamos a guardar la comida, hay que rollear chicos. Ah, gracias, perdón. Mira qué bonito. La cola más larga que existe. A ver, ¿cómo meto? Ok, sí, esto es un perfil. Ok. Ah, me voy de último. Bueno, ah no, el penúltimo. Sí, sin saber qué parque es, si el de Orlando, creo que eso es de Orlando porque ahí que sale la cara, pues debería salir la cara del cabeza de caracol. Ok, son las calacas. Acá están lavando. Acabamos ya rápido. No se mira nada. Y hay un bote, acá nos disparan. Puff. ¿Qué cucarachos dijeron. Ah mira ahí está el puuu. Ah mira ahí el cañón va a disparar. No. Está muy bonito. Me gusta más el de Los Angeles, ¿eh? Porque esto es de la película. Pues todos los dos son de la película, pero de Los Angeles es más bonito, creo yo. Porque esto es de Orlando, creo yo. No sé, no sé. No me hagan caso. ¿Ese es Olaf, eh? No me mitan, que es Olaf. Olaf, Olaf feo. ¿Es Jack Sparrow, eh? ¿Por qué está perdiendo con la llave? Ni siquiera para ni que estuvieran, ¿sabes ni qué? No, bueno, sí. Creo que esto es de Los Angeles, no sé. ¿Por qué los pueblos están tan gordos? Sí, 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 sí. Acá veía un tipo culgado con las patas, así descalzo, si fuera el de verdad, ¿eh? ¿Qué es Jack now? Letras No estaba borrachos, quiero verlos, quiero verlos, borrachos, quiero verlos Celebrar el jugo de roja, sonido, borrachos, quiero verlos y muerdo Estamos de bata la gira, sonido, tipo superfíjamos Vamos a pibre, sonido, por favor, siempre ah, que hace el chubo chubo, y que tiene la llama y todos se están pidiendo, eso es muy bonito y que está pagando alcohol, ya que es paro en dinero, eh yo hoh, oh, oh, yo hoh, oh, yo hoh, oh, yo hoh, yo hoh, oh, y vamos a fin yo hoh, oh, 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 ah, oh, oh Bueno, como bonito del sí de ser anochecer en minecraft si lo dejamos otro día exploraremos más nos asiente adiós